Aquí estamos y estamos escuchando de fondo por supuesto las canciones de nuestro invitado especial El Lápiz Consciente, que bueno que ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo fuera en encuentros de prensa, en actividades, pero que bueno tenerte aquí sentadito con nosotros Una vez más, una vez más aquí y de verdad hay muchas cosas nuevas de que hablar contigo así que gracias por la presencia física tuya aquí Gracias a ustedes, siempre dame la oportunidad a través del espacio La Tuerca para presentar mi propuesta musical y cada vez que vengo aquí recibo el feedback de la gente de afuera, te vi en La Tuerca Estamos Heavy es tu más reciente sencillo que estás promocionando en colaboración con un bórico muy conocido Eso es así, Estamos Heavy es el sencillo de cicatrices y mi forma de ser es un sencillo de latidos que también lo estamos promocionando tanto en territorio dominicano como en aguas extranjeras Son dos sencillos a la vez ¿Y cómo te ha ido con las expectativas? ¿Cómo han sido Lápiz? Sí, mira, en el caso de Estamos Heavy alcanzó el millón de reproducciones en siete días El video de mi forma de ser va para dos millones de reproducciones en tan solo doce días Eso da un promedio de tres millones de reproducciones en aproximadamente doce días en colectivo Y lo bueno de todo eso es que son números orgánicos, que son... Reales Exacto, son productos del interés de la gente No impuestos, ni... Ni comprados No, porque no solamente se compra reproducciones, sino que tú sabes que te la ponen en todos lados para que tú la veas Eso es una inversión Eso está en tu canal oficial Eso está en mi canal oficial, Lápiz Consciente Bebo, que es mi canal oficial de Bebo Ahí están las dos canciones Reinventarse en este negocio no es fácil Y sobre todo en un negocio como la música, donde hay tantos intereses Donde hay también tantos encontronazos Porque hoy estás tú, pero mañana quiero estar yo Y a veces no caes bien tampoco Y también, porque hay, bueno, y sabemos que se hacen también sus cositas, sus mañas Hay gente que tiene algunas mañas para colocar y maltratar ¿Cómo has hecho tú para poder mantenerte durante estos años a pesar de tantas críticas negativas? De tanta gente que cuando menciona un nombre puede ser en negativo o en positivo El Lápiz Consciente nunca falta Sí, mira, tú sabes... A ver, ¿cómo has hecho? La clave del éxito yo no la puedo decir, pero el fracaso es complacerla a todo el mundo Totalmente Yo lo que trato siempre es de no hacer caso a la crítica negativa De lo negativo, sacar lo positivo Y no competir, yo no lo veo como una competencia ¿Cómo viven eso? No, yo trabajo, yo soy un trabajador incansable Yo no mido mi éxito por resultados numéricos Yo lo mido por satisfacción personal Y por lo que yo puedo aportar a un individuo o X dentro de la sociedad Pero que tú escuches, por ejemplo, quizás a tu competencia o a los otros artistas del patio O a nivel internacional, eso no significa que tú estés compitiendo Porque tú también tienes que saber lo que ellos escriben, lo que ellos hacen Para quizás también estar como que a la vanguardia Mira qué pasa, yo me manejo en base a gustos Yo tengo mi propio playlist Porque desde un punto de vista yo soy un artista Pero desde otro punto de vista yo soy un ser humano Yo también soy un fanático Entonces yo lo que yo entiendo que a mí me gusta Yo lo tengo en mi radio, lo cargo conmigo en mi carro ¿Locales? ¿A quién lo puede encontrar ahí en ese playlist? Bueno, yo escucho mucha música hip hop Yo no te voy a enumerar de que diga un artista X Porque se puede ofender el otro artista Y Pero yo oigo lo que a mí me gusta Y a mí me gusta el hip hop en español, el rap Todo lo que tiene que ver con rap es lo que yo escucho Independientemente de que yo actualmente esté abierto a todo tipo de música Producto de que yo no me debo a mí mismo Yo pertenezco ya a un sello disquero internacional que tiene muchísimas exigencias Eso te iba a hablar de la Sony La Sony quien te ha apoyado en los últimos tiempos, en el último disco ¿Sigues con Sony Music trabajando de la mano? Eso es así, estoy ahora mismo realizando mi segundo disco Se titula Cicatrices ¿El contrato era por uno o dos discos? No, el contrato no establece una X cantidad de discos Simplemente tú trabajas bien y tú tienes la oportunidad Y le da resultados y continúas Claro, mientras las cosas están dando resultados Uno continúa haciéndolo Pero el artista local, por ejemplo, Urbano, ¿qué más disco ha vendido? Urbano sí, Urbano sí Eso no se puede ocultar con un dedo Claro, eso es tal Pero, ¿qué te puedo decir? Yo sigo trabajando porque, como te digo, mi meta no es numérica Yo soy una persona que yo me siento contento con lo que yo realizo Si yo me siento satisfecho, ya yo creo que yo llené mi cometido Hay muchas personas que para satisfacer su ego necesitan números Necesitan, ¿me entiendes? Entonces, cuando esos números no llegan Tú sabes que tienen que guardar sus ínfulas Claro, tienen que bajarle algo Hablando justamente de la Sony Music Tú como artista urbano y eso Hay unos códigos Que regularmente las casas disqueras dicen Bueno, Lapis, yo quiero que tú te recortes Yo quiero que tú en la vestimenta Que sea más flaco Que sea más flaquito Que me cambie ese color Yo necesito verte como un color más vibrante Esos cambios Dentro de tu negociación ¿Existieron o te dejan ser libre? Y que solamente sigas dando resultados a través de tu música Esos son mitos Ok Esos son mitos que se tejen La disquera no interfiere ni en tu música Ni en tu vestimenta Ni nada por el estilo Uno es que crea conciencia Y sabe que para hacer prioridad Dentro de una disquera Un ejemplo como la que yo estoy Donde está Maluma, Nicky Young, Wisin y Yandel Y un sinnúmero más de urbano Que son prioridad ¿Me entiendes? Uno tiene que trabajar acorde A los que están haciendo esos exponentes Para uno lograr la prioridad dentro de la Dentro de la empresa Dentro de la empresa A mí me llamó muchísimo la atención El nombre de tu nuevo disco O diríamos el segundo disco con Sony Music Latin Y es cicatrices ¿De dónde surge y cómo surge? Porque el anterior se llamaba latidos Eso es así Cicatrices surge porque Una cicatriz es una herida que ya sanó Ajá Entonces Pero se te queda Sí, pero ya sanó Lo importante es que sanó Sí ¿Me entiendes? Y cuando una herida sana Aunque quede la cicatriz La cicatriz lo que es el recuerdo De algo que en algún momento Fue algo que te perturbaba ¿Me entiendes? Que era una herida ¿Qué sanó de ti? ¿Qué cicatriz en estos años de trabajo? De tanta disciplina también Porque para estar aquí hoy Y estar en el gusto popular Y tener unos seguidores Tan reales Como lo que tiene el lápiz consciente Han tenido que quedarse esas cicatrices ¿Cuál de ellas? Quizás podemos mencionar Que hoy la ves Una cicatriz que está ahí Pero wow ¡Qué dolor me dio! Bueno, que imagínate Son tantas No, 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 pero una Que tú recuerdes Son tantas Son tantas ¿Cómo te digo? Adversidades Que sirva de empuje No, porque realmente ¿Cómo te digo? Yo no enumero nunca un problema Tú lo superas Exacto, porque yo no le digo Yo no le digo A Dios lo grande que son mis problemas Más bien yo le digo A mi problema lo grande que es mi Dios Entonces yo no tengo De que algo De que recordar De que wow Lo que sí yo la he ido sanando Toda Eso es lo que Es lo que yo hago hincapié Cada una de mis heridas La he ido Superando Superando Sanando Exacto Y te han fortalecido también Eso es Mira, tú sabes que Indiscutiblemente Cuando uno menciona El género urbano Aquí en Dominicana Hay que pensar en ti Como una de esas columnas De las cinco De las cinco columnas De las cinco columnas Sí, sí Entonces en los últimos tiempos El cine en Dominicana Como que ha ido creciendo Uy, sí Incluso hay algunas biopits Como por ejemplo La de Fernando Villalona Que se ha quedado ahí ¿En algún momento Tú has pensado Quizás llevar tu vida Al cine? ¿O te lo han propuesto? ¿O te lo han propuesto? Por la cantidad de seguidores Porque tu historia Es interesante Sí, sí, sí Porque has llegado Donde has Has marcado Donde has llegado Donde has marcado Yo no descarto La posibilidad Lo que yo sí entiendo Que yo debo de trabajar más Ok Antes Porque en 15 años De carrera No creo que tenga Tantas cosas que decir Dicando llevándola al cine ¿Me entiendes? A mí me falta Ahora que yo estoy empezando Ok Este es solamente El comienzo De lo que De lo que yo De lo que yo puedo dar Independientemente De que muchas personas Entiendan que Yo puedo llevar mi vida Al cine Yo me siento Que debo de trabajar Aún más Para mostrar En el cine De lo que yo soy capaz Yo todavía no he logrado Lo que yo sé Que yo soy capaz De lograr Pero antes Pero te han propuesto Quizás Tu participación En el cine Sí, yo he tenido propuestas Pero porque No entiendes Que todavía no A su debido momento Todo, todo, todo Viste la película De tu papá Todavía no he tenido Oportunidad de verla Porque cuando se Trenó en los cines En la República Dominicana Yo me encontraba En Estados Unidos Haciendo mi disco Pero ya En cualquier momento Ya La voy a ir a ver ¿Qué tal la colaboración Con Jay Álvarez? Porque como aquí Se habla tanto De colaboraciones Que entre Ustedes mismos Los dominicanos Los dominicanos No existen Pero sin embargo Tienes un tema Con Jay Álvarez Que incluso Humildemente Hace poquitos meses Estuvo aquí En Santo Domingo Promocionando Sus discos Sus temas Cuéntame De esa retroalimentación Musicalmente hablando De dos personajes Totalmente distintos Sí, mira Jay Álvarez Goza de mi respeto Porque es una De los artistas Extranjeros Tú sabes Que él es mitad Dominicano Y mitad Puerto Riqueno Su padre Son dominicanos Nació en Puerto Rico El respeto Que le tengo Porque él Trabaja la música Él no es De esos artistas Que utilizan El talento Del dominicano Para sonar En República Dominicana Solamente Él también Lleva Lo de nosotros Lo lleva Por el mundo No, no es De esos artistas Que colabora Para ellos Tener incidencia Aquí No, no Él Entonces Para ti Muchos dejo Borico Y perdón que te interrumpa Yo siempre le pregunto A muchos urbanos Por ejemplo De que quién se beneficia Más de las colaboraciones Con los dominicanos Cuando vienen Estos extranjeros Si los dominicanos Lo explotan A nivel internacional O simplemente Los extranjeros Vienen aquí Y acá Para El beneficio Debería ser mutuo Porque realmente Tú sabes Que si tú no gozas De una popularidad Dentro de un territorio X Un territorio X Esa persona Colabora contigo Para fortalecer Su popularidad Y que la persona En la que tú influyes Conozcan de su trabajo Porque eso también Es lo que pasa Con muchos críticos De arte En la República Dominicana No valoran El peso que tiene uno Para que esas personas Se interesen Por colaborar con uno Eso significa Algo ¿Me entiendes? Lo que siempre ven Es como que uno Recibe una ayuda Cuando colaboran con uno Y es todo lo contrario Tienden a menospreciar El talento dominicano Siempre que hay Una colaboración Con un artista internacional Lo que La percepción Que se le manda Al público Es de que Pero fulano Está subiendo de nivel Porque ya mira Con quién está grabando No lo ven En la otra vía Fulano quiere también Llegar al level En la República Dominicana Porque mira Con quién está grabando Sí, pero quizás Tú puedas tener Un poco Un grado de razón En lo que tú Estás planteando Pero el otro Que nosotros vemos Es que mayormente Estos chicos Porque uno Lo mira bien De que vengan Y graben Con lo dominicano Para mí es excelente Y le da un empujón En su carrera Sin embargo No vemos el beneficio Como tal En la carrera De esos muchachos A nivel internacional No, porque Oye que lo que pasa Nosotros estamos En una zona de confort Si un ejemplo Tú estudias El caso de Puerto Rico Los puertorriqueños Tienen que desplazarse Hacia otro territorio Porque ellos no tienen La suficiente estructura De discoteca Y todos esos centros nocturnos Para que todos esos jóvenes Faturen su dinero Como fatura Un ejemplo Los artistas dominicanos Nosotros somos Hay 30 provincias 29 provincias Y una capital Son 30 plazas La mayoría repleta De discotecas 5 y 6 Por cada una De esas provincias Aquí La forma de ingreso Hace que uno Permaneque En su zona de confort Si tú te das cuenta Los artistas De puertorriqueños De colombianos Vienen a esta plaza También A tener la misma Al tener la misma Picada que uno Porque realmente Eso no existe Ni en Puerto Rico Ni en ningún otro país Si tú no tengo Dentro de una plataforma Tú no tienes la posibilidad De llevarle el ingreso A tus hogares Yo no quiero que te vayas Sin antes que me hables Y despedir el programa De este disco ¿Cuántos temas Tiene este segundo disco? Colaboraciones Colaboraciones Es importante También me encantaría Resaltarlo Sí, mira El disco va a contar Con 15 o 16 temas Es mucho Hay muchísimos productores De renombre Entre las colaboraciones Que se puede resaltar Se encuentra una colaboración Con Nacho Una con Leslie Grace Con el beat De los aldeanos Está trabajando Leslie Grace y Nacho Sí, se está trabajando Algo con Orichas Excelente Y una canción Con Magic One También Tengo canciones Con el negro HP Entre otros El disco pasado Latidos ¿No lo enviaste Quizá para que La Academia Latina De la Grabación Lo viera? Porque es un disco Bastante Sí, el disco El disco se presenta Por default Porque todo material Todo material Que sale bajo Una multinacional Es presentado Por la casa de izquierda Ya eso está En manos de los votantes Yo soy miembro votante También de la Academia Latina De la Grabación Vamos a ver Si ahí el lápiz Está nominado Ojalá Y desearte éxitos Y suerte Y que con este Nuevo producto Pues te veamos Como te hemos visto En anteriores Participaciones Lápiz Yo no quiero Despedir Un minuto Con el lápiz más ¿Qué es lo que tú haces Que tus seguidores Son tan fieles Yo quisiera saber Te defienden Porque de verdad Si hay alguien Que tiene Seguidores Pieles Reales En las redes sociales Este señor Que está al lado De nosotros Tan trabajador Y tan disciplinado Es que yo Creo que yo Represento Digo creo Porque dime De que presume Y te diré De que carece Totalmente Sin ánimo De presumir Yo creo Que yo mantengo Lo real Y que yo soy Lo que Tú Con el único Artista Original Así natural Con el que tú Puedes identificar Que tú no lo ves Así con aire De grandeza Ni de vivo Y es como te dije Anteriormente Todas esas artistas Que tienen algún tipo De aire de grandeza Guardan sus ínfulas Cuando ven que los resultados No van como ellos Esperan Con todos sus trucos Con todo su trampa Con todo lo que ellos Quieren hacer Para parecer sensacionales Usted nunca debe olvidarse De donde usted viene Yo soy natural Así como tú me ves aquí Así soy yo Yo llego aquí Yo no vengo De que me maquillo Ni anda con diez gente No Yo ando solo Tranquilo ¿Me entiendes? Yo ando humilde Tranquilo Chile Yo le he hablado Hasta por Huasta El lápiz Personalmente Yo Porque realmente Como te digo Lo que vale Lo que vale Del ser humano Es su Su transparencia Su persona Su persona Todo lo demás Va y viene Hay personas Que no estaban Hay personas Que no estarán Luego de De este paseo Pasajeros Llamados fama Así es Lápiz Pues agradecerte Tu presencia Gracias por edificarnos Por responder Cada una de nuestras Interrogantes Y desearte lo mejor Y que siga siendo El hombre tan auténtico Que hemos conocido Desde el primer día 11 años Cogiendo piña Como periodista Del espectáculo Y este hombre Manteniendo su esencia Tal cual Gracias Gracias a ustedes Por darme la oportunidad Y quiero dar las gracias A todas las personas Que están en sintonía Que Dios me lo bendiga A todas las visitas Que están activas A toda la gente Que de verdad Ama este movimiento Y que está apoyando El movimiento De música dominicana De corazón Recuerden que nos vemos El 22 de este mes En Puerto Plata Y nos vemos El 3 de noviembre En el estadio olímpico Por el festival presidente Así es Normal Uno de los mejores nombres Más aplaudidos Durante la conferencia De prensa La gente se sorprendió Y no quise hablar Del tema Porque ya sabemos Que Él estará presente ahí Nos vemos ahí Bailando con el lápiz Agradecerles como siempre Su sintonía El favor y la deferencia De su cariño Cada tarde Con la tuerca 11 de la noche Repetición de esta misma propuesta Y por supuesto Invitarlos a que se queden Con toda la programación De nuestra casa Telefuturo Canal 23 Hasta mañana Bye bye